Hola a todos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Siempre para mí es un gusto estar acá compartiendo una sesión con ustedes y con FX Street, por supuesto. La idea hoy es hablar un poco del manejo de riesgo, repasar un poquito muy rápidamente lo que estuvimos viendo en las últimas sesiones. Creo que es algo que vale la pena siempre tener presente, el manejo del riesgo a veces se nos escapa, y creo que es una parte importante del trading, no solo una parte importante, sino una parte fundamental. Siempre digo que la operatoria del mercado tiene tres puntas, un punto de entrada, un punto de salida con ganancias, es un punto de salida con pérdidas, y que si yo no fijo esos tres puntos antes de comenzar a operar, entonces pues estoy haciendo algo mal, ¿no? Y el manejo del riesgo tiene que ver con fijar esos dos puntos extras, más allá del punto de entrada, ¿no? ¿Dónde quiero salir con ganancias? ¿Y dónde estoy segura que voy a salir con pérdidas? Bueno, sé que esto lo he compartido otras veces con ustedes, pero lo voy a volver a compartir porque es algo que recuerdo prácticamente semanalmente, cada vez que me paro frente a mis gráficos a la mañana, tiendo a recordar esto, ¿no? Cada vez que voy a dar una sesión también lo recuerdo, básicamente es un mail que recibí hace un par de años, en inglés, que dice que, bueno, es alguien del Reino Unido, que perdió todo su dinero operando al Forex, y que aprender toma mucho tiempo y muchos años y es demasiado difícil para mí, así que por favor, recomendame un indicador poderoso, confiable, ¿no? Que me dé señales de compra y venta. Me voy a estar muy agradecido, muchas gracias, saludos, ¿no? Entonces, si supiera la cantidad de mails de este tenor que recibo, ¿no? Como diciendo, vos sí tenés la fórmula mágica para solucionar el tema y hacerme millonario en el Forex en cinco minutos, la verdad que a veces no sé ni cómo empezar a contestarle a una persona que me pregunta esto, ¿no? Porque cómo le contestás a alguien que decís que no, no, mira, un cirujano para llegar a operar el corazón de alguien tiene que estudiar 10 años, ¿no? Y por qué podés creer que esta profesión es distinta. Es obvio que se les da mejor a los matemáticos, a los que les gustan las matemáticas se les da mejor el Forex. Siempre van a encontrar que son profesiones, los profesionales que se dedican a esto en general están relacionados con la ingeniería, con la responsabilidad, siempre la gente que tiene tendencia al gusto de la matemática va a estar más enfocada en esto, ¿no? Pero no deja de ser una carrera, no se deja de ser una profesión, no deja de ser algo que hay que estudiar para poder tener éxito, ¿no? Y como habíamos hablado muchas veces, la búsqueda del sistema o indicador perfecto, yo me di cuenta que uno pierde demasiado tiempo buscándose esa perfección, esto que me va a dar las mejores señales, ¿no? En vez de entender de qué se trata manejar el mercado, manejar una especulación, manejar una inversión. Como conclusión, y refiriéndonos a indicadores en general, ¿no? Como no solo indicadores técnicos, sino todas las demás herramientas que usamos, líneas de tendencia, soportes de Fibonacci, retrocesos, canales y demás herramientas que usamos para analizar el mercado, ninguno es perfecto, ¿sí? Sí, pero no es perfecto porque el mercado no tiene condiciones estables, ¿no? No es constante, no es una constante el mercado, y si una de las variables no es una constante, el resto de las variables tampoco pueden serlo, hablando en términos puramente matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es buscar una estrategia o un sistema que sea sencillo y fácil de entender, pero también relativamente efectivo, por supuesto. El problema que tenemos todos cuando empezamos a trabajar con esto es que probamos una estrategia, leemos en un foro, viene un amigo y nos cuenta, escuchamos a un experto en FX3 que nos presenta otra, y agarramos esa estrategia que dice, poné el momentum, una media simple de 20, cuando cruza para acá o cuando cruza para allá, ya está y listo. Y agarramos esa estrategia que nos dieron, ¿sí? La probamos un mes, y justo ese mes el mercado está en rango, entonces eso como es un sistema para tendencia nos da malos resultados, entonces lo descartamos, y buscamos otro, saltamos a otro, ¿no? Y no terminé de entender de qué se trataba ese sistema del momentum con la media simple, y agarré otro sistema y tampoco lo entendí, y voy a saltar al próximo y voy a seguir a entenderlo. Entonces, entender para qué sirve cada herramienta, qué es lo que estuvimos haciendo en las sesiones anteriores, y entender cómo usarla, es lo primero, ¿sí? Entonces sabemos qué nos puede dar esa estrategia, antes de cambiarla por otra, y decidir si es lo suficientemente buena o lo suficientemente mala, como para insistir o descartarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que darnos ese sistema? Tiene que ser, primero que nada, fácil de leer, ¿sí? Cuando tenemos un gráfico que tiene tantas rayas, símbolos y cosas que no nos dejan el precio, ya estamos malos. Uno tiene que ser simple, ¿sí? Y como les decía al comienzo, no solo tiene que darnos esta estrategia un punto de entrada en una determinada dirección, ¿está bien? Ninguna operación está completa sin los otros dos puntos que les comentaba. ¿Dónde voy a tomar ganancias? ¿Y dónde digo, bueno, me equivoqué? ¿O el mercado falló? ¿O Draghi dijo algo que no esperábamos que dijera y el euro se dio vuelta y hasta acá puedo guardarlo, ¿sí? Porque no nos tendremos que olvidar que lo primero que tenemos que pensar es en proteger nuestro capital. Si nosotros estamos invirtiendo para ganar dinero, no jugando, perdón, a la rueda, ¿sí? La idea es tener una estrategia para trabajar y respetar la rajatabla. Y solamente una estrategia con esos tres puntos, ¿sí? Nos va a llevar por el buen camino, ¿sí? Entonces no se trata de qué indicador se puede utilizar, sino que lo que necesitamos hacer es desarrollar un sistema válido que de forma sencilla maneje la mayor cantidad de variables posibles, las variables que tiene el mercado. Recuerda que dijimos que un mercado no es constante, no es algo que se pueda manejar siempre igual, ¿no? Entonces, como habrán visto en las sesiones anteriores y en muchas veces en que presenté, sesiones, a mí me gusta trabajar con un indicador de tendencia y un indicador de ciclo, ¿sí? Un indicador de tendencia que pueda ser la DX, el momentum, las medias móviles y un indicador de ciclo como el CCI o el RSI que si bien pierden su utilidad en los mercados en tendencias, también nos pueden dar algunas pistas. La idea es que cuando el mercado está en tendencia, ¿sí? Yo voy a usar los indicadores de tendencia para buscar mi señal, ¿sí? Y usar los de ciclo como filtro. Y por el contrario, cuando el mercado está lateralizado, voy a tratar de buscar señales a través de los indicadores de ciclo y usar los indicadores de tendencia como filtro. Nos puede pasar, por ejemplo, que nos encontramos con que el euro empezó a subir, vale con el euro, ¿no? Que el euro empezó a subir con fuerza y en mucho momento igual va a cinta, pero resulta que está subiendo desde ayer a la tarde y no desde ahora, ¿sí? Y resulta que ya los indicadores de ciclo me están diciendo que está sobrecomprado porque subió 200 pips sin parar y es un poquito tarde para subir desde la tendencia a cinta, ¿no? Es un ejemplo general, esto ya lo hemos discutido con mayor en profundidad, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea de lo que estoy tratando de decir. Y por supuesto, el manejo del capital es la tercera parte de esta situación, ¿sí? Como también hablamos otras veces, es fundamental saber determinar las zonas de soporte y resistencia, no importa a través de qué herramientas lo hacemos, pero son niveles, ¿sí? Nunca un nivel exacto, no es 1.1860, ¿sí? O 61, sino donde sabemos que ahí la oferta y la demanda tienden a igualarse, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, hasta este punto, no es un equilibrio temporal en que encuentra el paraí, y este punto es fundamental porque sabemos que si lo rompe, pasa tal cosa, si no lo rompe, pasa tal otra cosa, ¿no? Bueno, los niveles históricos estáticos para mí son de lo más fuerte, seguido de los niveles Fibonacci, y las medias móviles, que si recuerdan, lo hemos hablado más de una vez, las medias móviles tienen fuerza como soporte y resistencia dinámicos, por lo cual vamos variando en el día, o a través de las distintas sesiones, ¿no? Depende en qué temporalidad estemos trabajando, pero la relevancia de una media móvil como soporte o resistencia depende también de su inclinación, ¿sí? Cuando una media móvil está plana, la vemos horizontal en el gráfico, pierde su valor, ¿sí? Porque en definitiva lo que nos está diciendo es que el mercado está en un ciclo, está lateralizado, no tiene diseñación, y por ende los quiebres de esas medias móviles planas o horizontales pierden valor, ¿sí? Y pierden valor como soportes o resistencias dinámicas. Pero bueno, la idea hoy era enfocarnos en, en la gestión del capital, ¿no? En manejar el riesgo, ¿sí? Y cuando perdemos tanto tiempo, como les decía al comienzo, tratando de encontrar ese sistema o estrategia perfecta, a veces nos olvidamos establecer un sistema de gestión monetaria que nos ayude, ¿sí? A manejar el riesgo al que estamos dispuestos a exponernos. Y acá entra en juego, esto es fundamental. El riesgo al que estamos dispuestos a exponernos. Cada uno de nosotros es independiente, con una determinada tolerancia a la exposición al riesgo. Algunos son más de arreglados, otros son menos. En general, esto es variable, ¿sí? Entonces, hay distintas estrategias. Todas son buenas, algunas son mejores para aplicarles para uno, otras son más aplicables para otros. Voy a hacer una pausa acá. Yo creo que una de las cosas que el mercado me enseñó a través de los años es a ser humilde, ¿sí? Yo siempre digo que no hay algo que sobreviva al mercado de forex, ¿sí? O a cualquier trabajo así de riesgo y especulativo, no hay algo que sobreviva. Porque si uno no aprende a ser humilde, a reconocer sus propias debilidades, a reconocer sus propios errores, ¿sí? Y en vez de decir, pucha, entré mal, me equivoqué, le decimos, uy, el mercado se dio vuelta. La culpa es del otro, es del mercado, de ese ser inanimado que es el centro de nuestra existencia. Si le echamos la culpa al mercado y no asumimos que nosotros somos hermanos humanos, si nos podemos equivocar, estamos mal. Esa es una de las primeras cosas que quería comentar. Y la otra es aprender a ver al mercado como un todo, ¿no? O sea, no es el euro dólar y la señal alcista o la señal bajista que yo pueda tener ahí. No es solamente leer las minutas de la Fed o del SD. No es solamente leer los datos macroeconómicos del día. Si el mercado es todo eso y mucho más. El euro es lo que pasa en la libra, el euro es lo que pasa en el australiano, el euro es lo que pasa en las bolsas, el euro es lo que pasa en el yen y los rendimientos de los bonos del tesoro americano. A veces manejar ese cúmulo de información toda junta parece una misión imposible. Pero con los años me di cuenta que si alguien hace 20 años atrás me hubiera dicho que yo iba a saber todo lo que sé manejar con respecto a este tema, me hubiera reído mucho, pensando en cuál es la inflación en Estados Unidos o el desempleo en España por través de algún país, ¿no? Todos son datos que uno va incorporando con el tiempo. La paciencia es importante, es fundamental, ¿no? Pero bueno, volviendo a la gestión de capital, al manejo de riesgo, al menos en mi experiencia personal fui entendiendo que cuanto más entendía al mercado, que cuanto más años pasaba en el mercado, tuve la tendencia siempre a ser un poco más arriesgada, ¿no? Y eso es porque uno tiene más confianza en lo que hace, ¿sí? Entonces el manejo de riesgo no es el mismo cuando uno no está tan seguro de lo que hace como cuando uno sabe lo que está haciendo o por lo menos cree saberlo, ¿no? Siempre hay un porcentaje de error posible, siempre hay un imprevisto, perdón, no me salía la palabra, al que no nos podemos anticipar, ¿sí? La idea es anticiparnos siempre al mercado. Creo que estamos en una etapa, los mercados evolucionan, los mercados financieros evolucionan, ¿no? Y como buen ejemplo de eso, lo que yo veo hace un año, un año y medio, es decir, el volumen está súper bajo hoy, acá alguien dice, Estados Unidos está cerrado hoy, está en feriado, y Japón también tuvo un feriado, así que el volumen va a seguir estando extremadamente bajo hoy, hoy no es día para hacer mucho, así que eso es un día para estudiar, pero me perdí en la idea que estaba por desarrollar, pero bueno, a ver si la logro rescatar, pero lo que quería decir es que, a ver, me perdí, perdón, seguimos y cuando me vuelva la idea, eso porque quiero entender más de dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, más allá de los volúmenes bajos de hoy, dejando eso de lado, vamos a hablar de la exposición al mismo, lo que les decía es que cuanto más confianza uno tiene en lo que, en lo que uno hace o cree saber hacer, más fácil es exponer un poco más de riesgo, cuando uno no está seguro de lo que está haciendo, tiende a ser más conservador, y que hay imponderables en el mercado, si no, recuerden lo que pasó hace un par de años con el Banco de Suiza, que prácticamente destruyó brokers, o sea, no hablemos de operadores, de shop brokers, ¿sí? Porque tomaron una decisión que nadie pudo prever en tiempo y forma, ¿sí? Los mercados están cerca de eso, de tratar de prever, ah, ya me acuerdo, para dónde iba, prever lo que va a pasar, ¿no? Y les estoy diciendo que, de un año a esta parte, estoy notando, que cada vez nos anticipamos más al mercado, ¿no? Ya tenemos descontado, hoy el SB publicó las minutas de su última reunión, y ya sabemos desde el mes pasado, sabemos entre comillas, sabemos lo que va a hacer hasta el año que viene, y ya ni siquiera movió el mercado, más allá de los volúmenes que están bajos en el día de hoy, ¿no? Ya sabemos, no dijo nada nuevo, no hay nada a que descontar en el precio, ¿no? Es una de las leyes básicas del Forex, del trading, de las finanzas, que el precio lo descuenta todo, que todo está ya descontado en el precio, y ¿por qué la FED sí ayer movió? Bueno, porque él repitió que el corte, la suba de tasas, perdón, para diciembre está prácticamente garantizada, pero la FED ayer nos dio a entender que no va a pasar nada en el 2018, que no están seguros si en el 2018 van a seguir subiendo tasas, por eso corrimos a descontar eso y vendimos el dólar ayer, ¿sí? Pero estamos adelantándonos demasiado siempre en el mercado, últimamente nos adelantamos demasiado, pero bueno, la idea es esa, la idea es ver lo que va a pasar a futuro, el tema es que estamos viendo demasiado lejos, ¿sí? Hoy en día, de todas maneras, volviendo al tema de la decisión, como les decía, hay técnicas mecánicas entre las posibles para determinar los puntos de salida, los puntos de protección de nuestro capital, que entienden a ser más eficaces que los generadores de señales de comprimiento, entonces, ¿qué riesgo estamos dispuestos a asumir? Esa es la pregunta que tenemos que contestar, ¿no? Ese riesgo, esa posibilidad de perder dinero, la posibilidad de que el precio vaya en contra nuestra, ya sea por un imprevisto o porque nosotros hicimos mal nuestra estimación, ¿sí? La primera, la más mecánica de todos, es el stop loss, ¿sí? Decir, bueno, yo entro a este nivel, puedo perder 20, 50, 100 pips, pongo mi stop acá, porque sí, ¿sí? Y ya está, tengo un porcentaje de pérdida, 2 a 1, 3 a 1, 1 a 0, lo que quieran, lo que les guste, sean más arriesgados, ¿no? Esa es una forma bastante simple y mecánica, ¿no? Que no siempre es del todo válida, porque a veces uno dice, ¡pah! me sacó el stop y se dio vuelta, esa es, uff, histórica, ¿no? me sacó el stop y se dio vuelta, ¿por qué? Fui muy conservador, puse el stop matemáticamente, ¿dónde? Falle ahí. En general, ese tipo de fallas se produce cuando, cuando ponemos el stop de la manera, precisamente, esta mecánica, ¿no? Es decir, un tercio, dos tercios, puede arriesgar tanto, puede perder los 50 pips y ya, por eso para mí es tan importante fijar puntos de soporte y resistencias a través de niveles fuertes de máximos o mínimos históricos o niveles de fibra H, porque yo siempre voy a tratar de buscar mi stop y colocarlo por encima o por debajo, dependiendo de hacia dónde se dirige mi operación, como decía, por encima o por debajo de algún soporte a resistencia importante. Y por encima o por debajo quiere decir un mínimo de 10 pips dependiendo en qué tipo de gráfico esté operando, porque la idea es que supuestamente en ese nivel, si yo lo determiné bien, ese nivel de soporte a resistencia, la oferta y la demanda van a chocar, ¿no? Y ahí va a haber un periodo en que probablemente el precio trate de buscar nuevamente dirección y decida si se va a ir para arriba o se va a ir para abajo, si va a romper ese nivel o si no lo va a romper y va a retomar el camino previo. Entonces, tengo que poner un stop razonable por detrás de ese nivel donde yo sé que una vez que se rompa, se confirma la ruptura de ese nivel, ya no hay vuelta atrás, va a seguir el precio en la dirección contraria a la que yo entre. Como dice acá, hay solamente dos razones para salir de una operación. O el mercado nos dice que nuestro punto de vista está equivocado o porque pensamos que podemos establecer otra posición en un nivel mejor que la anterior. Esto es un poquito engañoso, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? En ambos casos los stops sirven para presentar el, preservar, perdón, el capital de las pérdidas inevitables de tal forma que haya más capital disponible para potenciales operaciones ganadoras a futuro, ¿no? Y esto de que esto es un poquito tramposo lo vamos a ver precisamente ahora con las técnicas de gestión monetaria, ¿no? Nosotros tenemos que establecer un sistema para controlar nuestra exposición al riesgo de la misma manera que establecemos un sistema para entrar al mercado, ¿sí? El tema de la martingala que más o menos lo que estábamos hablando y lo que les quería aclarar de la diapositiva anterior es aumentar el tamaño de las posiciones tras cada pérdida, ¿no? Es decir, yo perdí, bueno, se resta operación con pérdida, en la próxima entro con 1,5% o un 50% más de lo que es mi estándar. Si yo entro con 5 lotes, entro con 7 en la próxima operación para reponer esa pérdida. El problema con esto es la necesidad de minimizar, ¿sí? La necesidad de recuperarnos rápido. O sea, yo siempre digo que después de perder una operación principalmente cuando uno recién comienza o está en sus primeros años operatorios lo que tiene que hacer es levantarse, salir a la vereda, dar una vuelta a manzana, después volver al mercado con otros ojos distintos, ¿no? que yo también lo hice, salir de una operación con pérdida y entrar antes de 5 minutos a otra operación que en el 99% de los casos resulta ser en otra pérdida, ¿no? El tema de venderse, ¿no? Entonces eso es la peor decisión. Por ende, la gestión monetaria lo que acá se llama Martingala es aumentar un poco el tamaño de la posición tras una pérdida para recuperar ese dinero es algo que se reserva solamente cuando uno está muy seguro y tiene muchos años de experiencia en esto y no debería ser aplicado, ¿sí? Si yo estoy corriendo a dar una operación 5 minutos después de perder una, ¿sí? El anti-Martingala por el contrario es la tendencia a ajustar el tamaño de las posiciones de acuerdo a las nuevas ganancias o pérdidas. Es hacer lo contrario, ¿sí? Si yo estoy ganando dinero voy achacando mis posiciones parcialmente, ¿sí? No mucho si entro con 5 entro con 4 lotes, ¿sí? Para conservar mis ganancias, ¿sí? Y buscar una nueva operación y seguir estando en ganancias y tener una recha positiva y para acariciar un poco mi ego sigo ganando como el anterior tiene su riesgo en el sentido de correr a entrar en una operación después de perder otra pero con el tiempo uno se va dando cuenta que esta es la mejor la mejor opción, ¿sí? A ver, si el mercado está en tendencia direccional y yo gané no me cuesta nada subir un poco mis posiciones de trading no me cuesta nada arriesgar un poco más al contrario puedo ganar más pero tengo que estar muy seguro de lo que estoy haciendo, ¿sí? en cambio si estoy perdiendo y voy a una racha perdedora perdí hoy una mañana otra antes de ayer otra bueno entonces respirá un poco bajá las posiciones no dejes de operar porque si dejas de operar les digo lo que me diga además de dejar de operar después te va a costar más entrar ¿no? o sea uno se va acumulando sensaciones negativas entonces no voy a no dejes de operar no dejes de entrar al mercado porque empieza a reinar el miedo a perder entrar pero bajar entrar en una posición más chica ¿sí? con calma con paciencia creo que eso es lo que nos cuesta a todos ¿no? en cuanto a las técnicas para controlar el riesgo el tema de piramidar en un principio yo me acuerdo que me parecía terriblemente horroroso y con el tiempo lo terminé aplicando ¿no? si yo siempre hablo de que cuando entro a una posición y es una posición ganadora porque el mercado está en tendencia yo puedo darme el lujo de correr mi stop loss de correrlo y dejar y abrir abrir el posible el índice ¿no? de buscar un punto más alto al que tenía inicialmente correr mi stop proteger mi capital y un porcentaje mínimo de ganancia porque si dejo esa posición abierta y yo estoy ganando ¿por qué no tomo otra posición? durante muchos muchos años creo que me costó asumir que eso no solo era posible sino positivo ¿no? si el mercado está en tendencia ¿cuál es el sentido de tomar ganancias y correr a esconderse con pocas ganancias? y esperar la próxima la verdad el sentido de eso lo da la falta de experiencia la falta de conocimiento y la falta de seguridad en lo que estoy haciendo y tengo que ser muy frío muy frío para llegar a piramidar ¿no? aumentar el tamaño de una posición ganadora o ir entrando a medida que un paro va avanzando en la dirección en la que yo creo que va a avanzar y es algo que no se da todos los días no se da con todas las operaciones pero que sí ocurre y que sí es posible aplicar en el mercado sobre todo cuando hay roturas de puntos de suporte o estrategia o de resistencia críticos de largo plazo ¿sí? después vamos a ir a mirar un ejemplito pero si este tema ya lo venimos comentando hace un par de años en la zona de 14-16 en el par euro dólar creo que entre el 2005 y el principio de este 2017 fue una resistencia crítica el par no lograba establecerse por encima del precio hubo un par de movimientos alcistas por encima del mismo que fueron rápidamente revertidos cuando finalmente quebró el nivel el par llevó a casi 1.21 ¿no? entonces es un es un tema que que ¿por qué si yo entré comprado ahí no lo pude seguir aprovechando ese movimiento? claramente no sé si 1.21 hubiera sido el objetivo ahora es fácil como el día de ayer pero en este momento pensar en que la posición claramente iba a ganar unos 100-200 puntos ¿por qué no entrar cada 30 o 40 con una posición comprada? ¿sí? eso es una opción de técnica de control de riesgo promediar a la baja es esta es un poquito también peligrosa ¿no? es también una cuestión que requiere muchísima sangre fría y que dependen el audio está muy bajo ok promediar a la baja también es una estrategia de riesgo que yo creo que para controlarlo es difícil ¿sí? en el sentido para sobre todo para los comienzos porque tiene mucho que ver con lo que les comentaba antes de querer resarcirse o vengarse del mercado rápidamente ¿no? sí es aumentar el tamaño de la posición cuando se encuentra en territorio integrativo es una técnica de largo plazo para la idea es buscar liquidar a un nivel intermedio con ganancias pero el problema con esto es que tengo que estar trabajando con posiciones muy pequeñas ¿sí? en una cuenta con un capital importante ¿sí? donde estar en rojo durante el largo plazo en un determinado par no me impida seguir trabajando con otras cosas ni ponga mi capital en pie entonces promedio a la baja es una estrategia que hay que llevar adelante con lotes muy muy chiquititos con un porcentaje mínimo de la cuenta ¿sí? para poder salir adelante hay una pregunta disculpenme voy a ampliar los conceptos de margen libre y nivel de margen que aparece en una cuenta y tiene que ver con gestionar el riesgo de la cuenta porfa ¿sí? el margen libre quiere decir cuánto dinero está disponible en tu cuenta ¿sí? más allá de cualquier operación que tenga salida y si esa operación tiene un stop determinado ese margen libre te dice cuánto del resto de tu capital puedes seguir arriesgando teniendo en cuenta las operaciones que ya están abiertas ¿sí? o sea lo que hace es restar de alguna manera cualquier operación que esté corriendo de momento esos valores que estás refiriéndote y escucha no me sale la palabra perdón restan o descuentan o fuman en algunos casos si estás corriendo una posición ganadora la cantidad de capital disponible que queda para operar fuera de de esa operación que está abierta ¿sí? el margen libre disponible con el que cuenta la una cuenta determinada ¿sí? mi mi margen disponible si es bajo quiere decir que estoy perdiendo ¿no? si mi margen disponible es alto quiere decir que estoy ganando una operación pero bueno es lo que queda libre lo que debería pagarle al broker yo si mi stop salta descontado del saldo de mi cuenta ¿sí? en un caso de una operación pero imagino que es a eso a la que se refería de todas de todas maneras y como habríamos comentado anteriormente existen varios modelos para determinar el tamaño de las posiciones que yo quiero tomar ¿no? pero en definitiva lo que nos tiene nos tienen que permitir estas estrategias tanto de de trading como de gestión de capital es sobrevivir el tiempo suficiente como para probarla la validez a largo plazo de una buena estrategia de trading es lo que les decía al comienzo yo tengo que probar si es válida o no mi estrategia y eso se lleva a cabo con estudios con años de práctica y con años de mirar el mercado si arriesgo muy poco ¿sí? puede que aprenda voy a ganar poco dinero el sistema puede no desarrollar todo su potencial pero de esa manera protejo mi capital en mi proceso de aprendizaje una cosa que para mí es fundamental es el salto de la cuenta demo a la cuenta real uno en la cuenta demo se hace millonario y cuando agarra la primera real pierde todo ¿cómo puede ser si en la demo? por eso para mí operar con demos en la demo ¿qué me importa? si pierdo en el fondo hay un no condicionador psicológico que me dice que la demo le puedo hacer lo que quiera que total es una demo no es dinero real por eso siempre digo que es preferible comenzar a operar con una cuenta real incluso para hacer cosas pero con una cuenta de micro lotes de esas que te dejan abrir una cuenta con 10 dólares y operar un centavo porque lo importante es bueno exagero un poco pero lo importante es entender que es dinero real con el que yo voy a trabajar de aquí en base si yo no entiendo que es dinero real me engaño a mí misma y el tema de engañarse a uno mismo como dijiste al comienzo es una de las principales causas de las por qué no podemos salir adelante con el mercado ¿ok? no echarle la culpa a otro no reconocer que uno se equivoca no reconocer las propias debilidades los propios miedos las propias incapacidades de enfrentar esta situación a la que nos enfrentamos todos los días otra cosa que antes de seguir que me parece importante tener en cuenta y que me parece que es una de las cosas más importantes que uno puede hacer es como dicen las abuelas no poner todos los huevos en la misma canasta si realmente tenemos un capital extra y podemos invertir ¿sí? no todo tiene que ir a parar con el tiempo me di cuenta que yo puedo invertir en Forex pero también ir a buscar un broker físico digamos en mi país no es algo que se puede hacer a través de otro y comprar bonos del tesoro americano ¿sí? e invertir en algo que paga menos pero es más estable y si puedo ver estas acciones que pagan en renta cada tres o seis meses y más allá de la cotización de la acción yo cobro mis rentas en definitiva buscar alternativas ¿sí? no decir bueno tengo cinco mil dólares para invertir para tratar de hacer una diferencia cinco mil dólares al forex eso es algo que a largo plazo me imagino que es la edad lo que me hace decir esto pero a largo plazo no es aconsejable ¿sí? Juan se ríe es la edad es verdad uno con los años aprende muchas cosas ¿no? y la verdad es que los años pasan no me hago más joven y entiendo que inversiones más seguras a largo plazo también son buenas ¿sí? es bueno en forex es bueno ganar más dinero más fácil y más rápido más fácil y más rápido no si se logra pero bajo ninguna circunstancia es más fácil entonces si yo tengo un dinero extra de mi vida cuando tuve de invertir lo importante es no ponerlo todo en el mismo lugar ¿sí? las inversiones tienen que ser distintas variedades y a distintos niveles de exposición de riesgo eso es algo que sea mucho menos riesgoso por eso dicen los bonos del tesoro del mercado del tesoro americano y otras cosas más riesgosas como el forex o una acción que esté moviliente ¿sí? pero de verdad si tienen un dinero extra no lo pongan todo en el forex elijan sabiamente volviendo al tema del webinar y perdonen las interrupciones en el medio cuando tenemos que decidir qué técnica de manejo de riesgo queremos utilizar es lo mismo que con cualquier otra cuestión relacionada al trading no hay una respuesta única que nos quepa a todos ¿sí? no hay un método mejor que el otro si hay un método mejor que otro para nosotros de acuerdo a nuestra propia personalidad a nuestros propios gustos a nuestro capital a nuestro nivel de tolerancia ¿sí? entonces la idea siempre es maximizar la protección de nuestro capital ¿sí? y después ¿sí? pensar en 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 ganar ¿sí? por lo menos cuando uno empieza y después con el tiempo cuando el capital ya se agrandó y uno está más tranquilo y más confiado quizás se arriesgarse más es que sea más fácil ¿sí? también es cierto que también uno ya aprendió ya se equivocó todo lo que se tenía que equivocar y las posibilidades de equivocarse son menores y las posibilidades de que el mercado no juegue sucio también ¿sí? pero esas siempre están ¿sí? entonces como conclusión a la charla de hoy teniendo en cuenta que el mercado es aleatorio ¿sí? el mercado tiene cosas que nos pueden afectar pueden salir anuncios pueden venir un periodo o un tsunami y ¡pum! ¿sí? entonces no podemos darnos el lujo de trabajar sin un control de riesgo ¿sí? para determinar el tamaño de la posición que vamos a operar determinar el tamaño de la posición con la que vamos a operar es tan importante como determinar cómo vamos a operar cómo vamos a elegir nuestro punto de entrada cómo vamos a elegir nuestro punto de salida ¿sí? porque eso es la base de lo que en mi futuro financiero ¿sí? la fórmula para determinar el tamaño de la posición siempre va a ser estabilizada cualquier estrategia que hayamos elegido y ya se se basan en ideas matemáticas y las matemáticas en general no cambian ¿sí? y es más lógico implementar una gestión monetaria a una estrategia de trade ya tenemos más o menos considerada que obviamente la gestión monetaria es lo que nos va a llevar más lejos con menos de esfuerzo ¿sí? acá si tienen otras preguntas son bienvenidas pero acá me preguntan ¿qué medidas de control de riesgo respondiendo? la primera es como les dije siempre poner un stop loss cuando o sea automáticamente cuando pongo dentro del mercado tengo que tener mi stop loss y mi punto de salida determinado otras medidas de control de riesgo que me parece genial es el manejo de los lotes ¿sí? cuando el mercado está tranquilo que sabemos que no hay datos importantes que hay una tendencia ¿sí? busco posiciones agrandar un poco mis posiciones cuando el mercado está inestable no hay una dirección clara hay datos que vienen no sabemos con qué puede salir busco achicolos los lotes ¿sí? es una combinación creo que no hay una una sola respuesta como les decía recién es adaptarse al mercado pero siempre tengan en cuenta la regla básica de las cuatro velas y esa es la primera que hay que tener en cuenta si yo estoy operando en un gráfico de 15 minutos no puedo poner un stop de 100 pips ¿sí? si estoy manejando un gráfico buscando una operación en un gráfico diario no puedo poner un stop de 10 pips si esto tiene que ser proporcional a lo que estoy haciendo por eso decía la regla de las cuatro velas una operación tiene entre 3 y 5 velas para cumplirse ¿sí? si son 15 minutos en una hora tendría que estar cocinada si estoy trabajando en el gráfico de diario una semana ¿sí? tengo que darle esa operación para que se desarrolle y en una semana el precio puede ir y venir no sé 200, 300 pips en una buena semana ¿no? en un buen par entonces todo tiene que ser proporcional a eso ¿sí? y si en una hora el precio ¿cuánto mueve? un par común en una hora como 20, 30 pips y bueno entonces estoy trabajando en un gráfico de 15 minutos mi stop tendría que rondar los 30 pips 40 como mucho mi exagerado a menos que estemos a menos que estemos no sé en medio de un evento importante en general que eso se mueve 100 pips de golpe después no pasa más nada ahí quedamos ¿no? pero bueno en definitiva esa es mi idea no sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario que hacer si no los voy a dejar acá como siempre un gusto espero que les haya sido útil de realmente lo que charlamos o que charlé yo solita acá espero que les haya servido realmente y espero vernos pronto gracias a ustedes de verdad por estar acá como siempre para mí es un es un placer gracias realmente gracias por lo bueno gracias Alfredo por sus comentarios ¿sí? ojalá tuviera más tiempo para dedicarle a hacer comentarios hay muchos en inglés y un poquito menos en español pero vamos a ver qué podemos hacer bueno gracias a todos y hasta pronto